Esta promoción es perfecta para ti y para mí. Les presento TeleLatino. Es una aplicación genial que incluye más de 700 canales latinos e internacionales. Cuenta con más de 900 canales de deporte en vivo, 200 en mil películas y series en español. Aquí están los dispositivos donde los puedes instalar. Y si es tu primera vez instalando esa aplicación, obtienes 7 días de VIP. ¿Qué estás esperando, Pepsiman? Y ustedes que están viendo la pantalla, tienen una oferta especial por Black Friday. Los precios están como locos. Muchas gracias a TeleLatino por patrocinar este canal. ¡A huevo! ¡Qué chingón! ¡Esto nunca pasó! ¡Sauro! Hola chicos, bienvenidos a esta recopilación de las aventuras de Pepsiman y Coca-Cola Man. Gracias por siempre apoyarnos. Esto no es una despedida. Solamente quiero recordarles que este canal somos más que solo nosotros, Pepsiman y Coca-Cola Man. Pueden ver variedad de fandoms, diferentes cosas, diferentes juegos, diferentes fandoms. Bueno, dejando de lado esta propaganda para el canal, tú sabes, Pepsiman, que a la gente no le gusta eso. La gente quiere vernos a nosotros. Quiere ver nuestras aventuras, nuestras peleas. Y claro está, darles gracias a todos ustedes que van a aparecer ahorita en la pantalla. ¡Así es, Coca-Cola! Muchas gracias a todas las personas que comentaron en esta publicación hasta el momento de la edición de este video. Así que si aprovechaste y apareciste, muchas felicidades. Y una cosita más, antes de comenzar la recopilación, hay un mensajito muy importante al final del video. Si te interesa verlo, quédate hasta el final. ¡Comenzamos! ¡Pepsiman! ¡Pepsiman! Mmm... Bueno... ¡Oye! ¿Qué crees que haces? Solo estaba tomando una exquisita botella de Pepsi. Sí. Eso pensaba. Ah, bueno. Ya está vacía. Veo que necesitas un refil, ¿eh? Ah, supongo. Va, en camino. Ah, ¿a dónde se fue? ¡Tome esa botella! ¿Qué tiene? Una Pepsi, ¿verdad? Ah, sí, por favor. ¡Una Pepsi! ¡Aaah! Espero que estés sediento. Seguro que lo estoy. Ahí tienes. Oh, gracias, Pepsi Man. ¡Pepsi! ¡Pepsi Man! Un buen día para tomar Pepsi. Sí. ¡Ah! ¡Pepisita sorpresa! ¡Oh! ¡Ah! Tanto tiempo se invierte. ¿Qué estás haciendo? Ah, solo me estaba sirviendo una bebida. ¡Oh! ¿De verdad? Sí. Sabes, a mí me encantan las bebidas, pero bueno que... ¡Oh! 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 ¡Perdón! ¡Oh! ¡Qué estúpido soy! ¡Ay! ¡Soy un idiota! ¡Oh! ¡Eso apesta! No te preocupes. Mira, aquí tienes 20 dólares y te compras una buena puta bebida. Ah, pero... Yo me... Yo me iba a tomar eso. ¡Ja, ja, ja! Ah, tranquilo, amigo. Solo vine a decirte que si te pillo tomando eso, te mato. Así que... Y que te vaya bien. ¡Adiós! Bueno, conseguir otra Pepsi. ¡Pepsi! ¡Oh! Debe ser mi comida. ¡Oh, sí! ¡Oh! Aquí tienes, amigo. ¡Qué rico! Muchas gracias. No olvides la bebida. Ah, yo... Yo pedí una Pepsi, no una Coca-Cola. ¿Qué tú putas qué? ¡No me hables así! Yo pedí una Pepsi, no una Coca-Cola. ¡Tú pedís una Coca-Cola! Yo te... ¿Sabes qué? ¡A la mierda! ¡Tú pedís una Coca-Cola! ¡Te vamos a dar un poquito de Coca-Cola! ¡Pepsi! ¡Ay! ¿En serio quiere una bebida? ¿No se te antoja una Pepsi? ¿Pero qué estás diciendo? ¡Él quiere una Coca-Cola! Amigos, relájense. Voy a tomar una Dr. Pepper, ¿vale? ¿Una Dr. Pepper, en serio? ¿Una Dr. Pepper? ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Quiere una Dr. Pepper? ¿Qué te crees? ¿Que no vas a tomar una razón? ¿Qué sabe lo que tiene que tomar una razón? ¡Qué sabe lo que tiene que tomar una razón! ¡Qué sabe lo que tiene que tomar una razón! ¡Hola, amigo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Vas a beberte eso? Ah, sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Te ves sediento? Sí. ¡Oh! Gracias. Ni lo mencione. ¡Pepsi! ¡Pepsi! ¿Puedo ayudarlo, señor? Ah, sí. ¿Puede decirme dónde está la Coca? Lo siento. Se acabó la Coca-Cola, pero... ¡Ay! Mira esto. Pruébala. Ah, pero... ¿Puede? 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 Coca-Cola. ¡Wa gomi desu! ¡Estaba tomando eso! ¡Hora! ¡Sayo nara! ¡Pepsi! Ah... Necesito una bebida. ¡Oh! Esto se ve bien. ¿Qué vergas pasa aquí? Ah, ah... ¿Qué era eso? Nada, Coca-Cola man. Estaba pensando en tomar una Coca-Cola. Sí. ¡Más de vale hacerlo! Ah... ¡Rico! ¿Qué estás tomando, amigo, eh? Ah, no. ¿Eso es Coca-Cola? ¿Eso es una... cola? Es una Coca-Cola, ¿verdad? ¿Qué pergas es esto? Ah, eso es una... ¡¿Qué puta mamada es esto?! Es una cola. Es lo único que puede comprar. ¿Sabes? Sería menos enojado si estuvieras tomando Coca-Cola. ¡Pero no estás tomando... ¡No, no! ¡Es solamente... ¡Puta soda! Es solo lo que podía tener... ¡Sáquale, brega! ¡Chimnosotodo! ¡Péxime! ¡Hombre, soy bien bárbaro! ¡Ah! ¡Buenas! ¡Ceso agradable vecino Pepsi, man! ¡Ey, hola! ¿Y qué pasa aquí, eh? ¿Qué estás tomando, eh? ¿O eso? Ah, no. Es Pepsi. Es solo Pepsi. 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 Ah, ¿sí? Sí. ¿Te molesta así? Toma un poco. No, no, no. No creo que sea necesario, lo siento. ¿Sabes qué? No, no, no. Confío en ti, amigo. Y muchas gracias. No te preocupes. ¡Uh! El día se hubo cumplido con... ¿Qué tenemos aquí? A ver... Ah, no creo que... No creo que deberías ver... Ok. Así que... Eso es una Pepsi, ¿no? De verdad, eh. Es... Eso no es lo que parece. Esa es la Pepsi. Y esto, pues, no sé, da un debido... No me haces, Gil. ¡Te estás tomando puta poco el Pepe! ¡Le voy a... ¡Pepsi man! Hombre, soy bien bárbaro. Ah. Buenas. Eso agradable vecino Pepsi, man. ¡Hola! ¿Y qué pasa aquí, eh? ¿Qué estás tomando, eh? ¿O eso? Ah, no. Es Pepsi. Es solo Pepsi. 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 Ah, ¿sí? Sí. Te molesto así... Toma un poco. No, no, no. No creo que sea necesario, lo siento. ¿Sabes qué? No, no, no. Confío en ti, amigo. Y muchas gracias. No te preocupes. ¡Uh! El día se hubo cumplido con... ¿Qué tenemos aquí? A ver... Ah. Oh. ¿Qué es esto? Ah, no creo que... No creo que deberías ver... Ok. Así que... Eso es una Pepsi, ¿no? De verdad, eh. Eso no es lo que parece. Esa es la Pepsi. Y esto, pues, no sé. ¿Dónde viene? No me haces, Gil. ¡Te estás tomando puta! ¡Por favor, Pepe! ¡Le voy a... ¡Yo! ¡Pepsi! Ay, ¿tienes algo de pepe? Ah, sí. Sí, tengo una Pepsi. Bueno, ¿tienes coca? Es literalmente lo mismo. ¡Qué mamada acabo de escuchar! ¿La misma cosa? Así es, exactamente. No son las mismas cosas. Es literalmente el mismo, amor. ¡Eso es mentira! Mira, te lo voy a explicar. La coca sabe a mierda. Nosotros hacemos una lata bien hermosa y bien hecha de... No, incluso la lata de coca se ve mejor. ¿Sabes qué? ¡La mierda! ¡Ahora te voy a pegar con chingos! ¡No! ¡No! ¡No, marijoles! ¡Cabrón, hijo de la venera! ¡Ah! Estas debilas son muy malas. ¿Qué pruebo? Pepsi, Coca, Pepsi... Ah, creo que va a ser... Ah, creo que va a ser una... O tal vez una coca. ¡Oh, no! ¡Pepsi me! ¿Qué estás haciendo? Tenía sed. ¿Sed? ¿Tenías sed? ¿Y estabas bebiendo? ¡Vien para acá! ¿Quieres una bebida? ¿Quieres una bebida? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pepsi me! Oye, está buena la fiesta, ¿eh? ¡Buenas tardes! ¡Oh! ¿Adivinen quién llegó? ¡Su vecino, Pepsi Man! ¡Pepsi Man, eh! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oigan, está buena la fiesta, ¿eh? Oye, ten cuidado con la coca. ¡Ah, tranquilo! Oye, ¿quieres ver el nuevo baile que aprendí? ¡Oh, sí! Mira, lo vi hace poquito de eso. Así... Luego vas y caminas un poquito de eso. Así... ¡Epa, mierda! ¿Qué por...? ¡Chingas a toda tu madre! Mejor Pepsi. Bueno, ok. ¡Pepsi Man! ¡Buenas, amigo! Hola, amigo. ¿Me das una bebida? Claro, lo que tú quieras. Mira, te voy a dar mi exquisita Coca-Cola. Gracias. ¡Pepsi Man! ¡¿Qué se me? ¡No mames! ¡No, no, no! ¡No mames! ¡En esa fiesta ya sabes que solo se toma Pepsi! ¿Quién, amigo? ¿En qué quedamos? Ah, claro. ¿Te quieres una bebida? Sí, sí. Toma, disfrútala. Espero que te guste. Esa es la mejor que tengo. Bye. Cuídate. ¿Hola? ¡Uf! No oí. ¿Qué haces? Eh, 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 eh. Eh, amigo. Lo siento. Mira, acabo de entrar y hay un gran pedazo de mierda. Así que mejor no vengas, ¿eh? Ah, pero... ¿Estás seguro? ¿Puedo? No, amigo. Bueno, si tú quieres verlo... O sea, pero te digo que es un pedazo de mierda. Hay quien tiene que limpiarlo, ¿no? Oh. ¿Es serio? Absolutamente desagradable, ¿no? Ajá. ¡Un pedazo de mierda! ¡Pensi Man! ¡Ah, jajajaja! Por fin un poquito de descanso. Tomándome increíble coca. ¡Uro! ¡Hola! ¡Mi hijo de tu puta! ¿Vas a ver? ¿Ahora qué pasa? ¡Aquí me rega! ¡Ay, cabrón! ¡Venga, venga, venga! ¡No me rega! ¡Toma! ¡Toma, le pene! 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 ¡Puha! ¡Haz la verga! ¡No, no, no! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Coma, le pene! ¡No me llevo contigo! ¡Pepsi me! Mmm, una rica Pepsi. Hola, hola. ¿Qué estás haciendo? ¡Quítate! ¡Toma una buena bebida! ¡Ah, muchas, muchas gracias! ¡No hay de qué! ¡Pepsi me! Ahora sí, un poco de Pepsi bien frito. ¡Ay, qué rico! ¡Tatatarata! ¡Ay, no! Llegó su mejor amigo, Coca-Cola, man. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Todo bien? Oh, Pepsi. Eh, sí. Tú sabes cómo me pongo con Pepsi, ¿verdad? ¿Acaso sapes? ¿Cómo me pongo yo cuando están hablando del puto de Pepsi? ¿Qué me hiciste? ¿Qué es esto? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No hay de qué! Pero no hay de qué... ¡No hay de qué! No hay de qué. No hay de qué! Así que si quieren ayudarme monetariamente Les dejaré mi ko-fi en la descripción del video Si me pueden dar aunque sea solo un dolarito Se los agradecería También recuerden que hago directos en Twitch Cada que me salen los huevos Bueno ya, sin nada más que decir Espero que les haya gustado el video Muchísimas, muchísimas gracias Y que les vaya muy bien